Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez cíclido delfín versus cíclido convicto, recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción, la idea original de los versus se la respeto para Aqua Parrot King, sin más comenzamos. El primer punto es el precio, para esto deberíamos ver en que precio está el cíclido delfín y algunas veces lo podemos encontrar entre 15 a 75 o 100 pesos mexicanos, y el cíclido convicto lo encontramos aproximadamente entre 25 a 250 pesos mexicanos, comúnmente, lo que es un aproximado de 2 dólares a 12 dólares y medio americanos. Así que este punto es para el cíclido delfín, el segundo punto es el tiempo de vida, un cíclido delfín normalmente llega a tener 12 años en su esperanza de vida, y un cíclido convicto llega a los 8 años de vida, comúnmente llega a rebasarlos, pero este es más longevo, o mejor dicho, es más fácil que el cíclido delfín llega a esa edad que un cíclido convicto, así que este punto nuevamente es del cíclido delfín. El tercer punto son las dificultades, y en este punto el cíclido delfín se recomienda en acuarios espaciosos superiores a los 250 litros, preferiblemente 75 balones, lo que sería aproximadamente 284 litros, mientras un convicto llega a estar en acuarios de 100 litros, o incluso mejor 150 o preferiblemente 200 litros, siendo menor el litraje que se necesita al de un cíclido delfín, además que el cíclido delfín es preferible que no tenga embunas, como sus compañeros de acuario, así que este punto es del cíclido convicto. El cuarto punto es la impresión general, para este punto el cíclido delfín cuenta con un color azul y presenta una joroba, que es muy llamativa para el ser humano, y el cíclido convicto cuenta con un color blanco y negro con rayas, muy llamativo igualmente para el ser humano, es muy difícil decidir por quien es más llamativo, desde mi punto de vista yo diría que el cíclido delfín o delfín del malawi, es más llamativo que el cíclido convicto, ya que lo siento más colorido, así que este punto se lo voy a dar al cíclido delfín. El último punto es la pelea a muerte, ¿cómo se daría este enfrentamiento? Para este enfrentamiento se daría en su etapa juvenil, aproximadamente unos 12, de 10 a 12 centímetros ambos. El primero en atacar sería el cíclido delfín, el convicto respondería sin temor a retroceder, mordería la boca del cíclido delfín, el delfín nadaría con gran fuerza intentando empujar al cíclido convicto, el convicto se estaría desgastando en la pelea y estarían este tipo de ataques muy seguidos entre ellos. Aproximadamente la pelea duraría entre 30 a 40 minutos aproximadamente, en el que posiblemente el convicto termine rindiéndose y termine cediendo la pelea, o que el cíclido delfín siga hostigando al cíclido convicto, pero en términos generales el ganador de este conflicto sería el cíclido delfín. Así que con 4 puntos contra 1 punto, el ganador de este encuentro es el cíclido delfín. Muchas felicidades. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide AquariusGo, hasta la próxima. ¡Gracias!